La Administración Federal en el manejo de emergencias de Estados Unidos dice que la ola de migrantes menores de edad ha rebasado su capacidad de respuesta y lo mismo exactamente está diciendo México. Los abusos y las violaciones a los derechos humanos cometidas por servidores públicos contra los niños migrantes se están incrementando y la capacidad de los albergues del DIF para brindar protección está siendo rebasada. Sí, fue un problema enorme y que apenas está surgiendo. Pues es que creció en forma explosiva, aunque ya había datos que señalaban que esto estaba ocurriendo. No se le había dado demasiada importancia. Sí, ya estaban los hechos, solo que Estados Unidos lo detona ahora con las fotografías y los lugares pero en México falta ir a la frontera sur y te encontrarás un montón de casas alegres esas, llenas de niñas y niños en la calle limpiando botas, haciendo mandados, pidiendo limosna. Es impresionante la cantidad de gente extranjera que uno lo percibe que trabaja en esos lugares y cómo hay uno en cada esquina. Ni modo que las autoridades no se dieran cuenta de eso que sucedió hace cinco años. Manelic, si no ven a mil que van en el tren, pues imagínate si van a ver en una callecita a cien o doscientos. Estados Unidos, el presidente Barack Obama insistió en la necesidad de combatir de raíz con la colaboración de México y Naciones de la Región el problema de los niños indocumentados que llegan de Centroamérica y reiteró que la mayoría de los infantes que arriben a la frontera no podrán quedarse. Ahí está la clave. Dice la mayoría. No todos. Que uno sí. No tengo nada que me desaliente de él. No la totalidad. Porque algunos sí logran quedarse. Ah, no, no, no. Pero además de esas que están... Humanitarios, por cascos humanitarios. Además, algunos de esos que están retenidos, si tienen familiares o padres ya con residencia, podrán hacer el trámite y si se los aceptan, podrán quedarse. Pero tendrán que ir a un juicio que dura creo que cerca de dos o tres años. De dos a cinco años. Sí, ¿verdad? Sí. Pues a ver qué se hace, pero algo se debe hacer. Y los esfuerzos no deben quedar solamente en un matiz para disimular la gravedad del asunto. Es muy difícil que se cumpla con ese acuerdo. Yo creo que todo va a quedar en la foto y en la firma de los dos presidentes. Está rebasado la capacidad. Yo insisto, si la niñez mexicana, si los niños de la calle, si los de sin techo, mexicanos no tienen ni obtienen ese satisfactor, ¿cómo se les va a brindar a mil? Olvídate de los niños, son mil los que se quedaron parados. Comida, asistencia, agua, techo. ¿Dónde van a pasar la noche? Servicios sanitarios. Con todas las lluvias que hay ahorita en esta zona, ¿cómo va a ser? A ver, gobierno de México, respóndeme. Tú firmaste y dijiste que nos ibas a dar protección y seguridad en el tránsito de tu territorio nacional. ¿Qué pasó? ¿Cómo le haces? Es decir, mi madre le está diciendo, perdón, Madelic, niños menores de edad en prostíbulos, niños en estado de mendicidad, no se dan cuenta, claro, pero es parte de la explotación a la que son sometidos. Y eso para ellos es mejor que nada, o las condiciones en las que vivían. Volvió a descarrilar la bestia y dejó a más de mil migrantes centroamericanos varados en el Istmo de Tehuantepec. Entre ellos, 200 menores que viajaban hacia Ciudad Ixtepec. De Guatemala viene esta información. El secretario de Seguridad Interior de los Estados Unidos dejó en claro que su gobierno deportará a los niños migrantes en cuanto lleguen a su país sin importar la edad. Pero a ver, Héctor, yo no entiendo. Mil personas iban en la bestia y quedaron varadas en el Istmo. ¿Y qué? ¿Ahí los van a dejar a que pase el siguiente tren o que las autoridades de migración no pueden? Sí, señores, vénganse para acá, les vamos a dar su boleto y se nos regresan a sus lugares de origen. ¿Eso harías tú? Claro. Claro, Héctor. Son mil personas que... Pero no quieren regresar. Ellos a cualquier costo, a cualquier costo, quieren transcurrir en territorio mexicano y llegar hasta la frontera. Vamos a pensar que sí se pueden regresar. ¿Cuántas personas, cuántos camiones se necesitan para regresar a mil personas? Es mucho más barato que el problema que van a generar, que están generando ya en nuestro país de limos, de limosneros, de nuevos asaltantes. Es mucho menor ese problema. Este es un solo viaje. Claro. Y no vienen a eso. Vienen a cruzar Estados Unidos. Si no pueden, lo vuelven a intentar. No solo es un solo viaje, es una sola ruta. Hay más. Sí, pero las autoridades mexicanas voltean al cielo cuando ven al montón de migrantes. Las autoridades mexicanas acaban de hablar con el presidente de Guatemala y prometieron que iban a proteger al migrante durante su paso por nuestro país, que le iban a ofrecer seguridad, que iban a atacar a las bandas que los extorsionan y los venden y los maltratan para que no lleguen o para hacerles más difícil la llegada a Estados Unidos. Entonces, ¿quién sabe cómo lo van a manejar? Gracias. 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 Gracias.